Bien, pues ya estamos de regreso, este es Tijuana, lo que el tiempo se llevó, estamos haciendo un trabajo especial, dedicándoselo a nuestro gran amigo Jorge Martínez Cepeda, el maestro en historia, que fue el que nos contagió con su trabajo, nos sigue dirigiendo al mismo, porque por si no lo sabían, está jubilado ya, ya está aquí con nosotros también, el doctor Castorena José. José de Jesús Castorena, también jubilado, 37 años en la universidad, está Andrés Hernández Morgado, y obviamente entramos con José Luis Bobadilla. Adelante, ¿qué nos platicas de Jorge Martínez Cepeda? Pues yo tengo poco de conocerlo, tengo poco, ahora que estoy involucrado con el taller de historia de Tecate, y me ha llamado mucho la atención su don de gentes, allí en Tecate ha estado él compartiendo algunas conferencias, muy interesantes sobre la historia de Tecate. A mí me admira eso, porque no viviendo en Tecate, ni siendo nativo de allí, pues es un gran conocedor de la localidad, este, habla de Tecate como hablar de su casa. Jorge, te mando un saludo, este, mira, ahora que me dedico a la historia, yo soy profesor de matemáticas, pero también después de 35 años, ahora estoy jubilado, me dedico a la historia. Bueno, en cuanto encuentro un libro sobre historia de Baja California, inmediatamente lo adquiero, y invariablemente ahí aparece tu nombre, Jorge. Hay una referencia eterna, y es una obligación seguir el trabajo. Si estamos hablando de Tijuana, Tijuana, la identidad con Jorge. Si estamos hablando de las familias de Baja California, el libro de Jorge es referencia. Si estamos hablando del archivo histórico de allá, de La Paz, el archivo Pablo L. Martínez, es referencia a Jorge Martínez, y por si no lo sabían, el héroe baja californiano. Vamos a tocar ese héroe baja californiano, porque me pregunta Matthew Furlong, que es aquí, antropólogo, ¿quién es? ¿Quién es ese señor, Antonio María Meléndrez? Meléndrez Sánchez. Sí, él fue con un héroe, él desterró y corrió, correteó, atacó, anduvo como el gato y el ratón detrás de William Walker, hasta que logró expulsarlo de Baja California, por Tijuana. Tengo entendido que allí lo estaba esperando el teniente coronel Henry Burton, junto con otra persona, lo detuvieron, lo tuvieron preso, le formaron un juicio. Pero como en estos tiempos se maneja todo a base de, en cuestión monetaria, luego salió, pues se fue a Honduras y por allá lo fusilaron. Pero gracias a este héroe californiano que no se le ha dado el reconocimiento que merece, precisamente Jorge Martínez Cepeda nos llevó a La Gruya, que es el lugar donde nació, buscando la casa. Pero todo el mundo tiene su propia versión. No, ven aquella casa, no, acá, y así. Pero gracias a Jorge, pues estuvimos allí, él nos anduvo paseando por esos lugares. Jorge, un saludo, eh, me siento muy honrado de tener tu amistad. Bueno, está integrado con nosotros un gran amigo también, Andrés Hernández Morgado. Platica, por favor, tu afición a la historia, tu situación tan especial en la ABC, en fin. Muy buenos días, este, ya te platicaba Jorge, que tienes en mí un amigo anónimo. No resulta difícil conocer a un señor que ha dedicado toda su vida a conocer los orígenes de esta hermosa ciudad de Tijuana. Te hablo en esa forma porque conocerte a través de José Saldaña, que sabe de historia, que sabe de la labor que has desarrollado. Me he dado cuenta, como dice aquí mi compañero Bogatilla, que tienes una integración en tu ser que es admirable. Tu capacidad para, en lo humano, entender a la gente. Tenemos algo en común, Jorge, y quiero decirte que te admiro, no nada más por tu característica humana, sino porque tienes algo que nos desarrolló mucho, en cierta forma, a ti y a mí, la inquietud de conocer la identidad o de saber que algo se podía hacer para encontrar la identidad de Tijuana. Don Rubén Vizcaíno Valencia fue maestro mío y siempre me inquietó por esa razón. Yo tengo también, en ese sentido, una manera de entender cuál es la identidad de un lugar. La identidad se la dan, no solamente los orígenes, se la da el agente de trabajo que ha hecho de Tijuana lo que es ahora. El desarrollo de Tijuana, después de que se dejó de ser territorio, la conozco muy bien porque vine dos años después de que fue nombrado territorio, pasado de territorio a estado, el estado 29. Entonces, conozco muy bien lo que tú has hecho por esa razón. Te admiro y que alguna vez quisiera tener la oportunidad, le pido a Dios que pronto te restablezcas y tengas la oportunidad de estar con nosotros. Y digo que tú la tengas porque es una oportunidad que solamente Dios te la pueda dar. Y, ¿sabes qué? También hay que echarle muchas ganas, muchas ganas. Esperamos verte pronto, Jorgito. Bueno, también está con nosotros José de Jesús Castorena. Doctor, una de sus especialidades es el trabajo de la hemofilia. Vamos a continuar en estas dos horas que tenemos el día de hoy en Radio Regeneración.mx con el tema de la hemofilia y la asociación que él dirige. Pero nos lleva, obviamente, fueron compañeros de Jorge Martínez Cepeda. ¿Qué tienes que ver de decir de ese tan extraordinario ser humano que es Jorge Martínez Cepeda? Bueno, pues ya lo dijeron aquí mis antecesores, ¿verdad? Es un personaje único. Yo creo que hay que tener la humildad, el desinterés por ese tipo de eventos que se dan. Yo a veces digo de la historia que, bueno, pues es como la feria. La feria, según habla uno de ella, según le vaya en ella. Y la historia puede ser desde diferentes puntos de vista. Ya lo vemos a través de los evangelios, según San Pablo, según San Mateo. Entonces, yo creo que cuando uno tiene oportunidad de conocer a una persona y saber realmente cómo es, pues es más fácil. Si coincidimos desde diferentes personajes en algo que es especial en una persona, como es su humildad, su buen trato, el hecho de que puedan de alguna manera también ayudar a los demás, pues eso es lo bonito. No es tan fácil. La historia a veces es un poquito árida, porque según, como la oyen escribiendo, ¿verdad? Aquí tenemos un antropólogo que pues ahí no nos va a poder dejar mentir, ¿verdad? Una cosa es como si fueron a la grulla y empezaron a ver dos padres de la casa, pues unos dicen fue aquí, otros dicen fue allá, pues porque a la mujer queda más cerquita y dice aquí para que me tomen la foto. Y detallitos pues que hay que a veces no son tan sencillos, ¿no? Entonces ahí en la historia, si uno no tiene ese interés, entonces se pierde. Y la gente debe tener un interés real por tratar de escribir lo que realmente es. Y es lo bonito también porque a veces cuando uno no es de un lugar, pero uno se adapta y uno trata de hacer lo mejor posible las cosas, pues es una forma también muy bonita, ¿no? Eso todavía tiene un poquito más de realce porque yo creo que le impregna a uno a ese lugar, pues su propia forma, ¿verdad? Su identidad, que es la que se pierde y se rescata. Yo también por ese lado también admiré mucho al maestro Rubén Vizcaíno, Valencia, ¿no? Y el profesor también era un señor muy entregado, ¿verdad? Y se dedicaba mucho. Y al principio, pues como que no lo querían, le dieron un lugarcito por ahí en la UABC, luego ya se quedó. Pero qué bueno que se le haya reconocido en su oportunidad. Bueno, estamos hablando de Jorge Martín Cepeda y obviamente nos va a llevar esto al sur de Ensenada. Por allá, hasta el Naranjo. El Naranjo es el sitio hogar de Jorge Martín Cepeda. Está con nosotros Matthew Furlong, que es antropólogo. Acaba de llegar, él de San Quintín, en un trabajo de campo. Y el Naranjo no está muy ajeno al terreno campesino de San Quintín. Platica, por favor, Matthew, esto que estabas oyendo de Jorge Martín Cepeda, ¿qué te lleva a tu trabajo? Pues, sigo aprendiendo de su trabajo. Entonces, al mejor puedo ofrecer una pregunta a los demás lectores para que entiendo, pues, un poco más de su trabajo. Y después te puedo responder mejor, ¿cómo te parece? Me parece muy bien. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta va a ser sobre lo mismo de la identidad. Porque según lo que nos ha platicado los demás locutores, es un gran tema de su trabajo. Y ya hemos escuchado algo de cómo relata este trabajo de identidad a sus estudios arqueológicos sobre el origen del nombre Tijuana, por ejemplo. Pero también tiene este enfoque en las primeras familias. Y me da interés saber más de cómo está conectado este tema de identidad con el trabajo sobre las primeras familias. Este, ¿cómo entiende Jorge la identidad formado por las primeras familias de Baja? Si me permiten ofrecer esta pregunta a los demás. Ya lo hiciste. Entonces, vamos a decirle a Carlos Vela, que es aquí también uno de nuestros colaboradores, que haga otra pregunta. En un momento vamos a irnos a los comerciales y volvemos en este Tijuana, lo que el tiempo se llevó. ¿Qué les parece? Carlos, volvemos después de los comerciales.